Música Eliminar celulitis con cafeína, tratamiento natural. La celulitis se caracteriza por provocar bulto en la piel y por localizarse en zonas como muslo, naiga y estomago, también conocida como pie de naranja. La textura cromosa de esta condición de la piel hace que sea antiestética, pero lamentablemente la mayoría de las mujeres tiene celulitis, la que es causada por el grosor de la piel, genes, falta de ejercicio, dieta excesiva de calorías y sodio entre consumo de alcohol, tabaco, factores hormonales, permanece mucho tiempo de pie y usa vestimenta muy ajustada. Pero diferente tratamiento casero ayuda a eliminar celulitis con cafeína de forma natural y efectiva. La mayoría de las cremas corporales contra la celulitis tienen cafeína, ingrediente que ayuda a reactivar la circulación de la sangre y reducir los depósitos de grasa, ayudando a que la piel luzca más lisa. Pero se puede preparar en casa una crema en base a cafeína que entrega incluso mejores resultados. Eliminar celulitis con cafeína, truco casero con café. Eliminar celulitis con cafeína. Gracias a los antioxidantes de este compuesto en la piel, se verá más lisa, elástica y libre de grasa si se aplica de forma tópica. Preparar una crema en casa es fácil y aplicarla cada día sobre la zona con celulitis. En poco tiempo se podrá reducir esta apariencia de grasa acumulada en la piel de naranja, necesitando 6 cucharadas grandes de aceite de coco, 3 cucharadas grandes de sal marina, una cucharada grande de borra de café recién preparada y un frasco de vidrio vacío y limpio. Eliminar celulitis con cafeína truco casero. Se agrega en un recipiente el café y sal, añadiendo el aceite de coco en la mezcla. En caso de que el aceite de coco sea sólido, se puede derritir en el microondas hasta que se mueva el líquido. Se revueven bien todos los ingredientes y se agrega al frasco de vidrio. Esta crema o pasta casera de cafeína se aplica cada día en la ducha al momento de tomar un baño, como un esfoliante, realizando masajes circulares sobre las zonas con celulitis. Esto por algunos minutos para después limpiar. En caso de tener un cepillo seco antes de entrar a la ducha, se puede foliar la piel con el cepillo y estimular el flujo sanguíneo o a través de masajes circulares para eliminar de la piel rastro de celulitis, aplicando luego la pasta casera de cafeína. Eliminar celulitis con cafeína y aceite de oliva. Este es otro truco casero para tener una piel lisa y sin pie de naranja. El que consiste en mezclar media taza de café molido con dos cucharas de aceite de oliva, mezclando bien hasta lograr una pasta. Se aplica sobre el glúteo, pierna, abdomen, brazo y en todas las zonas donde se tenga celulitis. Siempre con masajes circulares durante 10 minutos, envolviendo después la zona con papel fíjido. Dejando actuar por 20 minutos, se retira la pasta con agua activa y se seca la piel. Alimentación para combatir la celulitis. Así como la cafeína es un ingrediente que ayuda a eliminar la celulitis, la alimentación también es muy importante. Al aumentar el consumo de lentejas, acega y soya y garrebanzo, se puede tener piel libre de piel naranja, ya que contiene hierro, el que dificulta la aparición de celulitis en la piel y facilita su eliminación en el caso de tenerla. Los alimentos ricos en fibra también son recomendables, ya que controla el colesterol y el azúcar en la sangre, favoreciendo el tránsito intestinal y eliminar los lípidos de forma natural, donde la avena y el cereal integral son ricos en fibra. Una forma de evitar la acumulación de grasa en la piel es a través de la hidratación, la que ayuda a combatir la retención del líquido. Por eso, beber dos litros de agua es siempre recomendable para eliminar su líquido, donde el alimento diurético también puede ayudar con esta función. Los espárragos o la piña son alimentos que ayudan a combatir la acumulación de grasa. Los alimentos ricos en potasio también son recomendables, donde la nuece, tomates, calabazas, zanahorias, fresa, evitan la acumulación de grasa. Sin olvidar que las infusiones son muy buenas para calmar el apetito y para reducir la celulitis, gracias a que son buenos antioxidantes luchando contra el envejecimiento y los radicales libres. Algunas infusiones para reducir la celulitis son la de diente de león, té verde, cola de cabello, infusión de piña y la infusión de limón. Gracias por ver el video.